¿Cómo están? Bueno, el día sábado aproximadamente a las 14.30 recibió una denuncia en el barrio San Lucas sobre la calle Salto de Hermana, donde una persona que entró a hacer un trabajo de limpieza en un pozo de aproximadamente 20 metros, cuando llegó al fondo del mismo, empezó a descompensarse por la falta de oxigenación que tenía el pozo y empieza a perder el conocimiento, bueno entonces el personal que se encontraba con él trabajando, automáticamente empiezan a llamar a las unidades de emergencia para poder sacarle a esta persona del mismo lugar asimismo uno de los integrantes de la familia que se encontraba también trata de bajar y también empieza a tener los mismos síntomas la otra persona que fue rescatado por personal policial que llegaron justo en un momento y ya el otro señor que se encontraba ya dentro del pozo, bueno sí, fue rescatado por personal desde el grupo Jersey de bomberos que hicieron un descenso hasta abajo y bueno, pudieron anclar a la víctima al rescatista y así sacarlo con éxito de adentro del pozo, ¿no? Bueno y ahora, Walter, cambiando la temperatura nuevamente, seguimos con las precauciones y por suerte no hubo incendios forestales Claro, fue un alivio las lluvias que hemos tenido en las semanas anteriores, bueno pero como bien sabemos se viene más tiempo de sequía, ya estamos tratando de la primavera, bueno y seguimos con temperaturas altas y así también recalcarle a la población por favor que aparte de estar prohibido que no hagan ningún tipo de esquema para no tener ningún tipo de inconveniente, ¿no?